Creo que ahora la tiene súper complicada Pacific porque Reconómos que este Primer Luis es muy controlador de peleas Para medio va a ser bastante difícil para el pangolier Cierran con Faceless Boy Al menos es el matchup hacia el late game Poder tener una seguridad de que en la etapa tardía Pueda sacar algo de provecho Así que bueno, tenemos este enfrentamiento entre Pacific e Invaders Un cierre Faceless Boy que creo que sí Cierra de cierta forma bastante bien Estos son tres runas para la escuadra de Pacific Y solo una para los chicos de Invaders Hay búsqueda sobre la muerta esta vez de acá Sí, efectivamente la persecución llega de Chris contra Monster Monster se ve obligado a retroceder Y Smoker que está haciendo el follow directamente a Chris Y Monster al final va a terminar cayendo Bueno, me veis utilizado Pero hoy no, sí, acaba de conseguirlo Tiene un buen creep score, va a 22 creeps No ha habido más agresividad por parte de Pacific De hecho están buscando otra vez una kill Pero esta vez va encima de Chris Que ha desaparecido Se suman el resto de supports Van, va a perder la vida inevitablemente Es un desastre lo que decide la escuadra de Invaders Que no ha podido sacar nada de provecho en este intercambio Por otro lado en la senda inferior Smash también haciendo un trabajo de poder incomodar principalmente a este jugador Por otro lado en la senda central termina cayendo Mr. Jims Y es otro kill más para el equipo de Pacific Esports Mientras tanto hay represiales al parecer del equipo de Invaders Sí, acaban de tomar la vida de este hakelo Y al final Monster sí va a lograr escaparse Vamos a ir en búsqueda del siguiente objetivo Que va a ser la estructura tier 1 de la parte inferior Y sigue trabajando por ahí Y tenemos una fortificación para poder hacer la demora de esta toma de objetivo Por otro lado Rolling Thunder Y esta vez Van se encuentra en problemas Y tenemos la segunda muerte de Van en este minuto 9 de partida Realmente este escenario iba a ser mucho más complicado Tenemos un Pacific que está mostrándose en todos lados Han buscado a alguien más Muerte de Van otra vez Y de manera consecutiva incluso van a encontrar a ver los chicos de Invaders Una respuesta al menos matan a JPC Utilizaron el barco encima de la Downbreaker No es tan bueno el Flame Break Pero ya castigó el Stunt Baila por aquí, baila por allá Pero creo que el daño va a bastar en esta oportunidad Double kill para Mr. Jims Al menos responde la escuadra de Invaders El Prozor también ha hecho un buen trabajo Porque este Space Levoy no ha tenido como tal una buena línea Tiene prácticamente con esas tres muertes de Van de igualdad Por otro lado llega el Goshi con la X que marca el lugar Para poder buscar el castigo contra Nitrógeno Nitrógeno también recibiendo golpes de parte de Van Van toma de represalias Y sí, logra conseguir este kill Es netamente transición Al menos es conquistar otro objetivo si es que lo queremos ver desde el lado de Invaders Jimmy Koff en problemas arriba Podría perder la vida Ok, la balita basta Pero ahora está llegando el Solar Guardian por parte de Nitrógeno Y atraparon a Mr. Jims de igual manera No hay más de veces por parte de la escuadra de Invaders Me parece que no abandonaron completamente al Kunka Alguien tiene que llegar para el rescate Aguanta bastante Mr. Jims Se ha sumado Foco la Crono También impacta encima de Smash Conecta Van Pero Mr. Jims cuánto más va a poder resistir Sigue aguantando Dan la vuelta Matan a Foco Mr. Jims se muere Pero ahora caerán lentamente la escuadra de Pacific Van pierde la primera vida Y de Smash no tiene habilidades del momento Bonita bala por parte de Monstar Donde pone el ojo pone la bala Dicen por ahí Van desaparece Excelente lo de la escuadra de Pacific Smoker ya decía Ok, acá hay algo raro Parece que tienen visibilidad Pone el War Pone el Centric Y de esta manera Logra visualizar este War Que habían colocado Por otro lado En problemas se encuentra Nuevamente Chris Poniéndose en problemas Y bueno Nuevamente siendo descontado Mi estimado Nois Ojo que igual atraparon a Foco Está llegando Van También el Solar Guardian Salta Foco en el último instante Nitrógeno ya conectó Smash ya no tiene habilidades Para poder zapar Pero aún tirar en la Blade Se ha muerto Smoker también En el intercambio Rosen recibe de castigo Completo El barco se suma Van otra vez El Torren Store Controlando toda la teamfight Desapareció Rosen También al Yakiro Intenta salvarse Foco Con el salto Lo consigue Pero el resto de su escuadra Se ha quedado un tanto atrás Monstar podría ser atrapado Conecta una balita Nitrógeno Utiliza el Star Breaker Pero no ha funcionado Esta vez para controlar a Van La X es mejor Jinx le da el espadazo final Desaparece la Down Breaker Mientras que Monsta Cae aplastado Ante las manos De Smash 4 kills Ha distribuido O sea Se ha alejado Del ataque de Invaders Pero se viene otra pelea más Mi estimado Noise Así es que Vamos a ver que sucede Jimmy Koff Es el primer en ingresar Querían buscar la vida El Pangolier Pero ha aguantado bastante bien Con el Solar Guardian Y ahora Jimmy Koff Se va a convertir en la víctima Por parte De la facción de Pacific Pero mira Van Super atrevido Mientras que la Krono Conecta en dos Pero no hay daño Por parte de Foco Van sigue generando caos En la red de guardia Pero ha utilizado su ultimate De igual manera Foco ha sido controlado Completamente Quien caerá Primero me parece que van Me parece que van Aunque Foco de igual manera Se va para el suelo Caen ambos carries Pero Smash muy tocado A ver si hay un poco más De control Activa la BKB Empieza a pisotear lentamente A Rosen Mientras que Smoker Acompaña Hexeado No puede hacer nada Se condenó solo Utilizó el Pick Pole Esta vez el Pangolier Mientras tanto Vamos a apostar O va a apostar El equipo de Invaders A poder llevarse el Tormentor Pero tenemos el Runding Turner También de Rosen Buscando el castigo También el Solar Guardian Es el momento Para poder acabar Con BAM Porque se habías puesto En la senda Esto lo podría tomar En consideración La escuadra de Pacific Porque como te mencioné Desde el inicio Tienen un excelente teamfight Tienen héroes muy buenos Para la teamfight Así que podrían generar Bastante aquí Ojo con el control Encima de Smash Aún no activa la BKB Le cae todo el control Esta vez a la Dawnbreaker Va a conectar el barco Torrent Storm También se suma BAM Pero queda estuneado En el proceso Jimmy Koff Entra por la retaguarda Bonito Playbreak de 3 Reposiciona nitrógeno Se muere JPC Y también Monstar Double kill Para BAM La BKB de Jinx Forzada Para poder Tener soltura En esta teamfight Podría haber una agresividad Contra ese Batrider Y sí Parece que sí Han encontrado El Batrider Justamente Dacoling utilizado Y al final Dermina Desapareciendo Cris Uy 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 Pero bueno Van a poder matar A Monstar De igual manera No está mal El intercambio De support por support Si encuentran a Rosen Sería mucho mejor El Torrent Le impacte Que creo Estaba castellando El Rolling Thunder Excelente lo de Mr. Jinx Y la suerte también Que tuvo Porque es bastante RNG Tener el Torrent Storm Por ahí castellado Se han ubicado En el High Ground Tienen buena posición Smoker ha colocado Un War Hay visión del otro lado ¿Quién era? Mr. Jinx Se atreve Pero igual salta Smash Nada más encima Del support Jimmy Koffe está ganando Segundos también En la retaguarda Se va a morir Monsta A ver si puede Sobrevivir Cris En esta oportunidad Van está conectando Junto a su compañero Pero toda la escuadra De Pacific Nuevamente ha sido atrapada Hay cronosfera Pero dudo mucho Que la quiera forzar Van tira todo Utiliza el Enrage De igual manera Todo para poder matar A Nitrógeno Vieron a poco Me parece que sí Encuentra la partida Para ir encima de Van Pero habrá daño Es la pregunta Poco a poco Lo intenta matar Viene el Terrorize No funciona Se ha caído el Urza A poco Finalmente encuentra La apertura Para poder matar Al carry Rosen continúa rodando No puede matar a Cris Le cancelarán El TP No había control No había X No había nada Por parte de este Kunkka Smash La runa Que va a ser el Cebo La runa Que va a ser el Cebo Vamos a ver Si acaba de tomar Pero mientras tanto En la puerta atrás Está Mr. Jinx Vamos a ver Todavía no hay totalmente Torrentes Tenemos la agresividad Del Ghost Ship También para poder impactar Contra JPC JPC va a terminar Siendo castigado Por el Prozor Sigue todavía La persecución Mientras tanto No llegan a alcanzar A Monstar Monstar en Framework Utilizado Pero al final Logra escaparse De toda esta persecución Pacific Eastport Nuevamente En una posición Bastante comprometedora Sin mucha orientación Mira la distracción Que está generando También la Dark Willow Está ganando mucho tiempo Y ahora ha forzado Varios recursos Incluso el Rolling Thunder Y todo por el Support 4 De acá Si efectivamente Y la pelea No acaba aquí Porque tenemos La agresividad Tenemos el Flaming Lazo Para poder inhabilitar Rosen Que termina perdiendo la vida También tenemos La Torrente de Torrentes Para poder buscar Inhabilitar A los jugadores Hasta el equipo de Pacific Eastport Foco se quiere escapar Foco lo va a terminar haciendo Pero al final No logra escaparse El tremendo control Justamente Y el bash Por parte De este jugador Van Con este Y dentro del momento Vamos a tener Nuevamente A los 3 Corp Pero ok Se están demorando Estamos farmeando Crips Y no Priorizando Lo que son Esta Barracas Y ahora si Ya tenemos 4 R's Y un quinto Que va a llegar En 4 segundos Mientras tanto El Gold Ship También lo ha utilizado Hay que marcar el lugar Pero al final No va a llegar A poder complementar Algo más Mientras tanto Tenemos el Flaming Lazo También lo ha utilizado El Solacardia Para poder hacer La combinación Respectiva Mientras tanto También a Ronny Thunder Para poder hacer Un poco más De desgaste Dentro del mapa Y al parecer Si no Al parecer no Termina muriendo Crips La Torrente de Torrentes También haciendo El castigo Este Parque de las Aguas Que no Deja Con este Agarrido Ataque Pues de agua Mientras tanto Tenemos también La efectividad De el equipo De Pacificis Porque esta vez Está haciendo retroceder Al equipo de Invaders Y con lo cual Invaders Simplemente Va a frenar un poco Va a pisar el freno Para no continuar Con esta pelea Son cosas que a veces Nos demuestran Quien está llevando Obviamente Las riendas De esta partida Y nuevamente Es Invaders Mr. Jims Contra todos Contra 4 Ya Llegaban Querían matar a Rosén El Solar Garden Ha sido cancelado Excelente Por parte De la escuadra De Invaders Se va a morir Nitrógeno Conecta la crono Nada más Para matar al support Para matar al Smoker Mr. Jims Podría aguantar un poquito más Me parece que sí Responde Smash Quiere buscar la vida De Foco Pero del otro lado También están persiguiendo A Monster Van salta La backlinken Quiere buscar al support Quería buscar al Jackiro Latos lo detiene Van tiene que retroceder Se está quedando sin recursos Otra X por parte de Mr. Jims Pero simplemente para regresar Full HP Full mana Otra vez Invaders Ganando territorio Mira lo de Van Trae la inmortalidad No le importa nada Quiere matar a Monster No lo consigue Pierde la vida Salta Smash No encuentra la vida De la muerta Revive esta vez El Ursa La escuadra de Invaders Se está invadiendo El territorio de Pacific Como si fuera su propia casa Sin mayor problema Saben que no tienen Ninguna habilidad de control No hay Crono No hay Rolling Thunder Está muerta la Downbreaker No hay como Hacerle frente A los chicos de Invaders Si es que no cuentas Con tus mejores habilidades Para la teamfight Esto es un mal escenario Para la escuadra de Raiden D.K. Y parece que Invaders Finalmente tomará La tier 3 de medio Efectivamente Tenemos la estructura Tier 3 destruida Llega también En los Lounge Del Prozor El Prozor buscando a Monster Mientras tanto Nuevamente Logrando escaparse Justamente Con esa Pues posibilidad De evitar Lo que viene siendo La agresividad Y es que la Grimer Que hay por parte de Jota PC Para poder apoyar A sus compañeros Mientras tanto Tenemos el GoShip También para poder impactar La tormenta de torrentes Para poder hacer Un poco de destrozo Y descontrol De pelea Nitrogeno Termina también cayendo Van en búsqueda De Rosten Rosten también va a ser El siguiente objetivo Mientras tanto Buscando escaparse Pero al final Termina cayendo Van a ir por Contra Jota PC Que en cualquier momento Va a caer Y si Bueno Monstar Va a terminar Cayendo a foco En cualquier momento Primero Es con TPC Mientras tanto Foco termina Eliminando a Van Pero el intercambio De 4 por 1 Favorable Nuevamente Para el equipo De invaders Si Todo esto es producto De que Pacific Ha dudado mucho En la partida No No quiso arriesgar No quiso forzar Ninguna tinfa Y no quiso comprometerse A pesar que tocaron Timing de ítems No arriesgaron No arriesgaron Realmente Una vez que llegaban A Digamos A buen recaudo De cierta manera Cuando tenían posición Cuando tenían la visión No quisieron ir Por invaders Se dieron mucho territorio Tarde o temprano Te mencionaba El peso De la economía Los iba a afectar Y ahora pues Están recibiendo Todo ese castigo No quiere matar Al support Forzó la crono Foco para matar A Chris Nada más Esto pinta Completamente mal El Rumble Maze Lo va a atrapar Con el Tidal Wave Intentan controlarlo Viene otro barco Salta nada más Nitrógeno Queriendo buscar la vida De la Dark Willow Pero entre Smash Y Mr. James Van a hacerse respetar Los chicos invaders Han matado a la Downbreaker Mr. James Sigue siendo perseguido Esta vez por foco Sale la balita Smoker no puede intervenir Activa la BKB Mr. James Quiere pelearlo Me parece que sí Conecta el Torrent Store No Ni siquiera el torrente Así que tiene que escapar Ahora la escuadra Invaders Que Sin la presencia De Van Dudo mucho Que puedan sacar Ese team Para su favor Esto es un pequeño Error táctico Que les va a permitir Respirar a la escuadra De Pacific Smoker Está muy tocado No puede apoyar a Smash Gasta todo lo que puede Bonito Terrorize Creo que esto sí Les permite escapar Aunque Latos Acaba de detener a Smash Pero sabe que Van Ha regresado Smash está ganando tiempo Para que la escuadra De Pacific Cometa el error De sobreexcenderse Uy Bueno Ya creo que la partida Estaba muy cantada Igual Obviamente podríamos hablar En otro tipo de juegos Que hay un Faces Boy En contra Ojito con Rasen La van de atrapar Buen control El Solar Guardian Le ha permitido subir Pero el torrente Impacta otra vez No te lo creo Se muere Rasen La fortuna De Mr. G Nuevamente Volviéndole la ventaja A la escuadra De Invaders Foco intenta lucharlo Pero ni siquiera Tira la crono Activó la BKB Nunca salió La cronosfera Esto podría ser La sentencia Esto podría ser El final De la escuadra De Pacific Esports Acaban de regalar La partida De una vez por todas Otra X Otro torrent Nada más Encima de nitrógeno GG Lo acepta JPC La última víctima La última víctima Será la Downbreaker Y con esto Tenemos la partida A favor de los chicos De Invaders Les costó un poco Si cerrar el juego Pero también Por la composición De eres que traían Sin embargo Ejecutaron súper bien Desde el midgame Hacia adelante